Ya está aquí la tercera parte del Jesús de Benedicto XVI. Se trata de la infancia de Jesús. Ha salido a la venta en 50 países y 9 idiomas el libro con el que el Papa cierra su trilogía sobre Cristo. Editada en español por Planeta, esta obra analiza los evangelios de Mateo y Lucas, donde se narran los primeros años de Jesucristo para subrayar la verdad histórica y mostrar la fe cristiana que está basada en sus hechos, haciendo gala de su capacidad intelectual al combinar un lenguaje accesible con la precisión analítica del científico Joseph Ratzinger. En la librería de Pastoral, por 17 euros de Edición Planeta. ¡Gracias!